Hola chicas, hoy les quiero compartir la rutina para piel grasa, muchos de ustedes sé que tienen este tipo de piel y es una rutina así un lunes en la noche que uno no sabe pues qué utilizar y de pronto tienes un tiempito para hacerte una muy buena rutina, te ves mucha grasa, granitos y pues es normal, si tienes piel joven, piel madura, no importa esta rutina es ideal para todas, puedes utilizarla con todos los productos y los tienes que voy a hacer en la rutina o con los que tú vayas viendo que tengas, ¿vale? Yo voy a iniciar mi rutina, primero limpieza Lumi Spa Ayo, puedes limpiarte tu rostro con el Lumi o en caso de que no tengas el Lumi Spa, si de pronto tienes nuestra jalea vitamina C puedes limpiarte con la jalea o si de pronto no tienes ninguno pero te gustaría iniciar con un producto económico pues te recomiendo nuestra agua micelar que te ayuda muchísimo para tu tipo de piel obviamente yo voy a iniciar con el Lumi Spa, si tienes todos puedes hacerte tu limpieza yo voy a iniciar con el Lumi Spa, para pieles grasas yo te recomiendo utilizarlo 2-3 minutos lo puedes personalizar en la aplicación y el limpiador para piel normal es el ideal para tu tipo de piel, ¿vale? siempre sea abundante con el producto, eso se los recomiendo un montón, sobre todo si se notan brotadas aplicamos obviamente agua para hidratar e iniciamos con nuestro tratamiento son solamente 2 minutos, movimientos de manera ascendente y les recomiendo mucho hacer los movimientos de manera lenta sobre todo con el Lumi Spa, si tú quieres generar unos muy buenos resultados a la hora de no solo trabajar este tipo de piel grasa sino también un poquito de antienvejecimiento cuando él nos está indicando acá que pues está trabajando la frente, yo prefiero ir lento de arriba a abajo para ayudar también a ahorrar los signos de antienvejecimiento ya me cambio como puedes ver el área frontal, entonces simplemente me hago movimientos ascendentes sobre todo aquí en la parte del párpado y muy lento, entre más lento vas a ver que mejora el resultado con el Lumi Spa donde lo hagas así, mira, él se detiene si tú te haces rápido o te haces muy duro simplemente movimientos lentos y de manera ascendente, esos son mis tips de Lumi Spa continúa la limpieza listo mis amores, ya terminé la limpieza y salió un poquito sucio el Lumi como siempre te lavas el rostro, esperate siempre lavarte el rostro y a continuación continuamos con nuestra rutina de noche para piel grasa yo voy a utilizar nuestra famosa barra exfoliadora que de verdad se las recomiendo muchísimo para su tipo de piel y en realidad para todo tipo de piel lo pueden utilizar, pero sobre todo para las pieles que son grasas ¿por qué se las recomiendo tanto? porque les va a ayudar muchísimo a secar los granitos y también a ayudar a eliminar el exceso de sebo en la piel esta es una barra exfoliadora que también, pues si la pueden utilizar, también ustedes la pueden utilizar en el cuerpo y como ven simplemente humedecen con agua y la pasan por el rostro haciéndose movimientos circulares, sobre todo por las zonas donde ustedes sientan que tengan más grasa yo les recomiendo mucho, si ustedes tienen el tiempo, pues que se la dejen uno o dos minuticos y se la retiren, acá estamos haciendo doble limpieza porque ya utilicé el Lumi Spa y continúo con nuestra barra exfoliadora si tú te limpiaste con la jalea o te limpiaste con el agua micenar pues es limpieza igual y continúas la rutina normal aplicándote tu barra exfoliadora la barra te va a ayudar muchísimo debido a sus componentes naturales que ella contiene y sobre todo porque pues no irrita y ayuda muchísimo a que el exceso de sebo pues sea eliminado y sobre todo en las noches que a veces pues no lo limpiamos adecuadamente la piel entonces es muy importante que te hagas esta doble limpieza como pueden ver, ella suelta como pues obviamente sus ingredientes y la voy a dejar así uno o dos minutos, espero a que se seque un poquito y me la retiro con abundante agua se los recomiendo muchísimo que siempre tienes grasas, tengan su barra exfoliadora les ayuda mucho cuando estén brotadas, cuando estén en sus días y sobre todo para eliminar el exceso de grasa en la piel así que un minuto y lavamos y listo, cada vez que me retiro otro producto cromas blanca me encanta la sensación de verdad que dejan la piel las que usan nuestros productos sabrán a lo que me refiero y para terminar nuestra rutina de piel grasa sobre todo si tienes la piel súper excesivamente grasa como espinillas, granitos entonces voy a continuar mi rutina utilizando mi mascarilla favorita y de verdad siempre se las voy a recomendar para todos los tipos de piel pero las grasas, esta va a ser su variada, ¿por qué? porque su piel les va a ayudar muchísimo a retirar las espinillas, a secar los granitos también y sobre todo pues hace un lifting facial increíble ¿cómo lo vas a utilizar? para los que no sabían este es el primer producto en toda la historia de Nuskin y es una mascarilla base de huevo y de largas, harinas que lo que van a ayudar y lo que más van a hacer es que pueda generar un tipo hacer un tipo de lifting y al mismo tiempo ayudar a eliminar el exceso de sebo en la piel entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo la uso muchísimo ya estaba aquí haciéndola vas a coger una cucharita sucarera y ella se compone en polvo inactivador entonces coges la cucharita sucarera y pues la cantidad que te queda en la cucharita la aplicas en un recipiente en un recipiente para revolverla, ¿listo? usualmente esta mascarilla te llega con las botitas que debes utilizarla para hacer la combinación en el recipiente aquí yo ya apliqué polvo si tú eres una piel muy madura y quieres hacer un lifting cada vez más ideal pues te recomiendo que apliques usualmente un poquito más un extra de polvo porque el polvo es el que te hace lo mejor lifting, ahí tengo ese tip y ahora vas a coger el agua, el activador, que este es el que contiene las algas marinas y activa los componentes que se encontraban en el polvo y lo mismo, una cucharita sucarera del activador y lo ponemos en nuestra mezcla si tú eres una piel o lo estás haciendo con tu hijo o hija más joven les recomiendo que aplique más, obviamente activado, ¿listo? hasta que pues quede completamente una mezcla como si fuera una mascarilla líquida esta, por ejemplo, esta mezcla que yo estoy haciendo acá está muy líquida está muy ideal para una piel joven yo, más sin embargo, quiero hacer una rutina donde sienta que me quite harto sienta que me deje la piel tirante tengo muchos claritos, por ejemplo entonces voy a aplicar más polvo a mi mezcla para que quede un poco más amarilla como más ideal de acuerdo con lo que yo quiero eso es lo que me encanta de esta mascarilla, ¿listo? entonces, aquí le puse más polvo y listo ahora sí queda una consistencia que me gusta, que es un poquito más glimosa a mí me gusta así, pues porque es llegar para mi tipo de piel y porque mi piel ya está acostumbrada a la mascarilla también, ¿no? ahora, a continuación, sobre todo en los lugares donde tengas espinillas vas a coger un cuadrito de papel higiénico sí, papel higiénico o papel de arroz o, pues la verdad, papel higiénico está bien, no se me llanta, no pasa nada y vamos primero a aplicar una capa de la mascarilla en todo el rostro te recomiendo que la apliques muy bien así como yo estoy haciendo, haciéndome el lifting aquí en el párpado porque pues también la idea es aprovechar el efecto que ella tiene de lifting facial ella hace un lifting ideal si por ejemplo no tienes el dinero para la galvánica facial te la recomiendo que la uses dos o tres veces a la semana y a ver, cambios a espectacular dura un montón eso es lo que más también me encanta, que dura bastante y, pues, la sensación de la piel que te deja y como empiezo a cambiar solo las que lo ha probado y las que lo tengan sabrán también la razón que es increíble entonces, la aplicamos uniformemente a toda la piel de manera ascendente ¿sí? que ustedes vean que generamos toda una capa en la piel y ahora voy a coger el papel, lo voy a partir así como en una tirita y lo voy a aplicar y lo voy a poner sobre la nariz ¿por qué? porque la nariz tenemos negros, las espirillas la mayoría de las personas, pues, esta zona T es donde más tenemos grasa entonces voy a aplicar el papel y encima del papel voy a aplicar más mascarilla ¿cuál es el objetivo de esto? que al secarse voy a retirarlo y ahí van a salir todos los puntos negros y la mascarilla ahora, si tú tienes un granito o tienes exceso de grasa aquí en la frente pues voy a coger otro poquito, voy a partir otro poquito el papel y voy a aplicarlo donde yo tenga exceso de grasa entonces, por ejemplo, las que sufren mucho aquí en la zona T, en la frente pues como ven que estoy haciendo, aplico, puse ahí el papel y encima aplico más mascarilla ¿listo? si, por ejemplo, tú estás brotado o tienes un granote que a veces sale aquí entonces, pues, si yo tengo un grano aquí, me voy a partir ahí un poquito de papel para ponerlo específicamente donde yo tengo el grano, un ejemplo, acá entonces, ahí tengo el grano, pongo el papel y pongo encima la mascarilla esto va a ayudar mucho a que, a la hora de retirarlo, se seque el granito y también, pues, salga la espinilla y salga, pues, obviamente, el contenido hay granitos que sí salen, hay otros que no, pero sí ayudan mucho a cicarlos entonces, no se desesperen y también depende de, pues, la grasa excesiva que tengas, ¿no? hay otro tipo de mascarillas que también son ideales para las pieles grasas como nuestra mascarilla Yin Yang o nuestra mascarilla de barro, que también son muy recomendables yo les recomiendo esta porque la pueden alternar con las mascarillas de barro, una mascarilla Yin Yang sobre todo si tienes exceso de grasa, exceso de granitos para secarlos y después te aplicas la Yin Yang o la de barro no pasa nada que los combines, pero, pues, recomiendo mucho pues, si quieres usar una mascarilla, tienes tiempo, utiliza esta yo voy sintiendo como ella va tensando, se va empezando como a sentir lifting la recomendación ahorita es, vete a acostar boca arriba para que haga un lifting mejor te la dejas de 10 a 15 minutos, no cuando se seque, es de 10 a 15 minutos y la retiras, ¿listo? entonces, vete a cuestas, aprovecha la gravedad y la mascarilla y ya volvemos bueno, chicas, así se supone que tiene que verse la mascarilla cuando se seca traten de confirmar que esté seca la parte de los papeles para, pues, tener un mejor cambio y poquito, créanme que esto no huele, va retirando el papel, ojalá, pues, rápido para que ustedes puedan ir viendo la parte, pues, de los puntos negros y todas estas espinillas que salen acá yo siempre, siempre que me hago esta mascarilla, me veo los puntos negros hay, bueno, espinillas y, pues, el exceso de grasa de la piel, obviamente lo mismo, pues, en la frente, para los que sufren aquí el exceso de grasa en la zona T miren, miren como se ve la grasa y también aquí también salen espinillas y, por último, bueno, el papelito donde ustedes se pusieron de acuerdo a los granitos que tienen y, bueno, no tengo, pero, pues, cuando tengan, les muestro que, de verdad las que, las que lo tienen sabrán como se retira ahora, esta mascarilla es muy condensada, así que la sientes muy tirante para retirarla te recomiendo que no te, como que no te rasques o no te rayes la cara simplemente con abundante agua, ella va saliendo súper fácil no te la trates de quitar, o a veces pasa que con las uñas se la quitan no, abundante agua, ella solita se empieza a disolver así que vamos a lavar los hilos listo, siempre después de utilizar la mascarilla, miren, se ve mucho más limpia bonita y lo sana la piel lo que me encanta es lo linda y lo sana que se ve y, sobre todo, pues, que siempre después de utilizar la mascarilla se siente tirante la piel entonces, ya es el último paso, hidratación si, puedes utilizar napka, nuestro hidratante de ácido hidrolónico yo me aplico un poquito de spray y también, bueno, en mi caso, pero yo si soy una piel más seca me aplico el tónico si de pronto tú sientes la piel muy tirante te recomiendo que te apliques el tónico y, para finalizar, siempre de noche utiliza tu crema de noche les recomiendo nuestra Pillow Glow de Nutri-Sentials que es una mascarilla que ideal es para pieles grasas porque es muy ligera, se les voy a mostrar es, parece un gel si, la contextura o nuestra línea de Nutri-Sentials está hecha para ayudarte a regular el pH de la piel y la piel también se adecua para el tipo de clima en el que estés no solamente el tipo de piel, pues, varía también de acuerdo al tipo de clima en el que estés, ¿no? entonces, si tú estás en un clima cálido, a veces suele ser más grasa y, bueno, en un clima seco, tu piel cambia a ser seca o incluso mixta también todo esto depende de las condiciones por eso es importante utilizar Nutri-Sentials que te ayuda a que, pues, la humectación y la hidratación de tu piel se mantengan y, eh, esta es una mascarilla nocturna de verdad, todo aquel que he utilizado y sobre todo las de piel secas esta mascarilla es su favorita la dejas aplicada de noche y listo si de pronto tú tienes una crema de Nutri-Sentials si no es la Pillow Glow, puedes utilizar la crema de Nutri-Sentials que tengas y listo, ya terminamos la rutina ahora, si mañana quieres repetir la rutina ya ahí puedes alternar nuestra mascarilla de huevo te recomiendo que la uses dos o tres veces a la semana y ya para variar más puedes utilizar la mascarilla Yin Yang que eso un poco ayuda muchísimo también para las pieles grasas si de pronto no tienes la mascarilla de huevo pues puedes utilizar la Yin Yang y ella es más suave, más ligera una con textura más ideal pero igualmente te lleva mucho los poros ya que se ve la piel radiante y linda como ustedes vieron que de verdad cambia así que ya se pueden ir a dormir esa es mi rutina bueno, sería la rutina mi piel es diferente pero es la rutina que les recomiendo las pieles secas y pues yo al terminar no lo veo por acá aquí está siempre me aplico nuestro tratamiento nutrival para ayudar a crecer las pestañas que me encanta y de verdad cada vez me impacta como me crecen más las pestañas también se la pueden aplicar en las cejas se las pueden cepillar para que tengan unas cejas y unas pestañas más abundantes esta es mi rutina de noche ahora si de pronto tú tienes una piel madura y tienes las perlas pues en lugar de esta mascarilla te aplicas la perla a veces me dicen que las perlas no las aplican porque les dejan la piel muy grasa es porque no estás utilizando una limpieza porque no estás utilizando mascarillas y las perlas son ideales también y tienen un mejor cambio después de que utilices alguna mascarilla y no te generan exceso de grasa porque es ideal para tu tipo de pieles te la aplicas con movimientos ascendentes cualquiera de las dos está bien tu mascarilla o crema hidratante o las perlas puedes utilizarla y ahora vire a dormir chao 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 Gracias por ver el video.